¡Quiero él! Bueno gente, me encontré con este jugador, que parece ser Nub, pero no entiendo. Creo que es más pro de lo que creo. Bueno gente, me encontré con este jugador que no se queda aquí. ¡Ah no! Y pues estamos en mi mapa. ¡Ah! Busqué por este juego, jugador aleatorio, y salió este niño. Si sea un hacker, me voy de aquí. ¡No! ¡No! Te quedarás ahí encerrado o encerrada, depende de lo que seas, por el resto de tu vida. ¡Hala! ¡Mucho cuidado, madre! Bueno gente, este man no quiere salir. ¡Sáquenlo! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡No! 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 De diferente gente, voy a desactivar este audio. Al... Pero, al... ¡Ahora! ¡Eso... Momentos emocionantes, ay! ¡Toma! ¿Te aconsejamos? ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No me pienso, morir! Hcibele un articulatedi Le queda poca vida He muerto Me manda a volar a China No, no me bates No puedo morir en mi propio mapa Toma, toma Toma, toma Toma, toma